Vamos a cambiar completamente el tono de la información a esta hora de la noche para hablar del proyecto de nuestra pimponista laureada, premiada y reconocida mundialmente, Mónica Lillao. ¿Por qué hay que ponderar lo que ella ha hecho? Ella cuando ya deja el deporte en el sentido de la alta competencia internacional, asumió el compromiso de potenciarlo en los semilleros, de hacer una especie de cazatalentos con aquellos niños y jóvenes de provincias con talento para el pimpon, pero cuyas familias no podían solventar el tema de que practiquen el deporte con miras a convertirse en émulos de ella misma, dijo yo me comprometo a ayudarlos y a lograr que desarrollen toda su potencialidad. Entonces viajó con un grupo de niños, se los llevó a un centro de alto rendimiento en Río de Janeiro y estos chicos han vivido la experiencia de sus vidas, de sus vidas. Y entonces hay que aplaudir y difundir estos esfuerzos singulares que tienen que tener eco, por supuesto, en las federaciones y en el Ministerio de Educación también. Esta es la nota de Percy Guzmán. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata Brasil? ¿Te gusta? Sí. ¿Qué es lo que más te ha impactado o te ha gustado de Brasil? Aquí la playa me gusta mucho. La playa te gusta mucho, sí. ¿Te vas a bañar ahorita? Sí. ¿Y cómo va el entrenamiento? Muy bien, muy esforzado. Muy esforzado. ¿Te gusta estar así corriendo, sudando, entrenando? Sí. ¿Qué te parece el entrenamiento acá en la playa? Bonito. ¿Bonito? Sí. ¿Te imaginaste entrenar en la playa? No. Jamás. ¿Y tú? ¿Qué te parece la playa de Copacabana? Bonito, me sorprende. Es muy bonito la playa, todo es muy bonito. ¿Te aprendiste alguna palabra en portugués? Eh, sí. ¿Cuál? Obrigado. Estos niños que chapotean y se divierten a sus anchas en el cálido mar de Copacabana, son los ocho pequeños afortunados que gracias a su talento y disciplina en el ping pong, lograron un viaje soñado a Río de Janeiro. Ellos vienen de distintas partes del Perú y son los futuros talentos del tenis de mesa. Algunos viajaron por primera vez, otros nunca habían visto el mar. Por eso, en el aeropuerto Jorge Chávez, la despedida presentaba sentimientos encontrados para sus padres. Por un lado, la felicidad de que sus hijos cumplan el sueño de entrenar como ping pongistas profesionales en Brasil. Y por el otro, separarse por 15 largos días de sus engreídos. Es que no nos esperamos mucho, le quiero mucho, que lo disfruten en el viaje, y va a tener todo mi cariño desde acá. ¿Cuál es el viaje? Muy bien. ¿Vas a extrañar a tu papá también? Claro. ¿Qué le quieres decir? Que mucho lo quiero. ¿Estás contento? ¿Por qué la emoción? Que puedo ver después de días, que lo veía todos los días. ¿Lo vas a extrañar un poquito? Pero yo también me voy a estar contento. La delegación llegó a Río de Janeiro. Los pequeños se instalaron junto a sus profesores y tutores en un departamento. Y es ahí donde llegamos para conocer cómo es el día a día de los cinco niños y las tres chicas deportistas. Hola chicas, buenos días. Hola Percy. ¿Cómo están chicas? ¿Qué tal? Bien. Cuénteme, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? En nuestro cuarto. Ah, eran todas igualitas. ¿Cómo han aprendido? ¿Tú de dónde eres? De Puno. ¿Puno, tú? De Chinchalta. ¿De Chinchalta y tú? De Chiclayo. De Chiclayo, miren, de tres lugares diferentes se están compartiendo ahora todas juntitas, ¿no? Sí. ¿Es bonito? Sí, es muy bonito. ¿Ya las quieres mucho? Sí. O sea, ahora van a ser patas. Claro, ya son patas ya. Amigas, mejores amigas. No, son las hermanas. Son hermanas, mira qué bonito cómo me corrige. ¿Qué tal chicos? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Ahí está, saludan. ¿Qué tal? Cuéntame, este es el cuarto de los chicos de ustedes. Sí, pues acá dormimos el Liu, Diego y yo. Y tú, este pechito. Diego, ¿tú dormes solo? ¿Más como? Sí. ¿Tú de dónde vienes? De Junín. De Junín, mira, desde Junín vienes acá y ahora estás viviendo prácticamente dos semanas solo con tu amigo Yen. Sí. ¿Las han hecho muy amigos? Sí. Son brothers. Sí. ¿Vamos a tomar desayuno? Ya vamos. Vamos, vamos, vamos. Después del suculento y nutritivo desayuno, se inicia la disciplinada rutina para estos jóvenes deportistas. Lo primero, visitar el club hebraica para el entrenamiento matutino, bajo la atenta mirada de Mónica Lillao, quien gracias a su asociación con el programa Impactando Vidas, logró que estos jóvenes viajen al país de la samba para entrenar tenis de mesa. Fueron escogidos, además de haber ganado en los campeonatos de su categoría por región, ellos fueron evaluados psicológicamente y aparte le dimos la actitud que ellos tienen frente a este deporte. Adonai es la más pequeña de todo el grupo. Esta encantadora niña es de la ciudad de Monsefú. Cursa el cuarto grado de primaria en el Colegio Nacional San Carlos y es la menor de cuatro hermanos. Sin imaginar que con apenas nueve añitos haya logrado un cupo para viajar a Brasil. ¿Qué sentiste tú cuando te dijeron, Adonai, te vas a ir a Brasil a entrenar, a conocer, a otro país? Me sentí feliz, muy entusiasmada que iba a ir a Brasil. ¿Tú qué sabías de Brasil hasta ese momento? Que había muchas plantas, había el críptome de los dos, que había el tenis de mesa y a mí me gustó, a mí me gustó ese deporte. Duro, hemos estado entrenando duro para esforzarnos y ser la campeona. ¿Quieres ser la campeona? Sí. Esa es tu meta, ser una campeona del tenis de mesa. ¿Eso quieres lograrlo de todas maneras? Sí, te vas a forzar. A presentar al Perú que hay. La delegación continúa con la apretada agenda y llegamos hasta el Club Fluminense, lugar donde los jóvenes pimponistas recibieron las camisetas oficiales del Flu de parte de Ricardo Janssen, entrenador que forjó la carrera del número 6 del mundo, Hugo Calderón. El profe quedó gratamente impresionado con estos talentos peruanos. Quien también aprovechó atento de estas clases magistrales para mejorar el rendimiento fue Julio Vera. Él, con sus apenas 12 años, es el mayor de esta delegación y también el más pícaro. El buen Julio, quien llegó desde Puente Piedra, jamás imaginó estar entrenando en Brasil, país considerado como potencia mundial del ping pong. ¿Te imaginaste estar en Brasil? No. ¿Qué te parece Brasil? Bonito, ¿ah? Bonito. ¿Qué más te ha gustado? Los paisajes. La playa. Entrenamiento, la playa. Claro. El Fluminense. El Fluminense, ¿no? ¿Qué les tendrías que decir a tus papás? Yo sé que tú... Que los quiero mucho, que estoy muy agradecido por ellos y los logros que hago es por ellos. Es por ellos. Llegamos hasta la Confederación Brasileña de Tenis de Mesa, quienes destacaron la participación de la delegación peruana otorgándoles diplomas de honor a cada uno de ellos por su participación deportiva en el país de los carnavales. La primera en recibir el presente fue la Monsefuana Adonai. Después, los chinchanos, Dana Jimena y Diego Arcos. También Amador y Nazaret de Junín. El chico de Puente Piedra, Julio Vera. Y por último, los puneños, James Ventura y Flor Cayo Huanca. Pero faltaba un último reto, el desafío de alto rendimiento en la calurosa playa de Copacabana. La rigurosa rutina de estiramientos, trotes y calentamiento, que sirve para la resistencia física de este deporte olímpico que requiere de mucho esfuerzo y concentración, terminó con un refrescante y divertido chapuzón. El esfuerzo de estos chicos también tuvo su recompensa con la visita a los teleféricos del famoso pan de azúcar y a una de las siete maravillas del mundo, el Cristo Redentor. ¡Arriba Perú! Aquí logramos conversar con James Ventura, un niño de 10 años que viene del distrito de Ajoyani de la provincia de Carabaya, en el departamento de Puno. Él no conocía la costa peruana, ni mucho menos sus playas. Este viaje cambió su vida para siempre. James, ¿dónde nos encontramos? Brasil. Ya aprendiste. ¿Aquí a quién vive? Pablo Casero. Mira esa imagen, ¿lo soñaste? Sí. ¿Tienes una meta? ¿Hasta dónde quieres llegar? Hasta la final. Hasta la final. ¿Tú quisieras convertirte en un deportista profesional, representar al Perú? ¿Te gustaría? Sí. ¿Sí? ¿Cómo te sientes tú poniéndote la camiseta de Perú, así como se lo ponen los futbolistas de la selección? Bien, me sentiría bien feliz. Estos son los sueños de ocho deportistas amateurs quienes se han tomado en serio esta disciplina y que gracias a Mónica Lillao podrían convertirse en tenimesistas profesionales. En plena edad, para explotar su talento, lograron este maravilloso viaje que les servirá como cimientos para una próspera carrera. Estamos seguros que muy pronto veremos estos rostros llenos de alegría en los podios mundiales del ping-pong representando al Perú. Gracias por ver el video.